Este 13 de abril se llevó a cabo en una área del Hospital El Salvador la vacunación masiva contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años. Sin embargo, el ingreso de algunos medios de comunicación al megacentro de vacunación, anunciado en cadena nacional por el presidente de la República, Nayib Bukele, fue restringido. En el transcurso de la mañana, equipos periodísticos que se encontraban dando cobertura dentro del recinto fueron expulsados del lugar por órdenes del Ejecutivo. Otros comunicadores, que también se encontraban dando cobertura al mismo acontecimiento, denunciaron la intimidación por parte de personal del gobierno. Los mismos aseguraron que solo se permitía el ingreso a medios internacionales y designados por el Ejecutivo, informó para la prensa gráfica punto com, Jonathan Aguilar.